Biketrial Galicia surge tras la incorporación del trial entre las disciplinas deportivas de Omar Isquiño 2011, tanto en moto como en bicicleta. Las expectativas eran altas en lo que a la parte de moto se refiere, ya que es un deporte actual en la región gallega, pero la sorpresa vino cuando un gran número de niños se inscribieron en la carrera de Biketrial Paralela, que se pudo organizar gracias a la cortesía de Monti España y Anca Vigo, que cedieron hasta seis bicis para el desarrollo de la prueba. Así pudimos comprobar cómo había una fascinación y a la vez un gran descubrimiento por parte de los chavales con este deporte, el Biketrial, algo desconocido por ellos y olvidado por otros mayores que volvió a despertar pasiones este pasado mes de agosto de 2011. Y fue ahí donde surgió la idea de montar una escuela de Biketrial para niños y no tan niños con el único fin de brindar la oportunidad de profundizar un poquito más en este apasionante mundo. Las clases las imparte Jorge Casales, gran amigo y gran promesa del trial en moto. Este 2012 ya corre el mundial con la federación y surgió así el boom del boca a boca y de ocho niños ahora son casi 20 o más. Y así comienza este primer campeonato gallego de Biketrial. ¡Gracias! ¡Gracias!